La educación es el derecho madre de todos los derechos. Es la herramienta fundamental que nos permite construir sociedades con desarrollo pleno, equidad y justicia social. Es la herramienta que nos permite modificar la realidad de la cuna en la que nacen cada uno de los latinoamericanos. Solo ellas nos hacen libres y nos deben permitir construir un pensamiento crítico que promueva el desarrollo de nuestras sociedades con plena igualdad y equidad. Mucho se ha avanzado en la última década en democratizar el acceso de la educación y lograr que se transforme en esa herramienta que permitan que nuestros niños, niñas y adolescentes, accedan a saberes que los transformen y que modifiquen su realidad. Hoy los avances logrados en la última década están en jaque. Por eso, frente a las nuevas oleadas que intentan que importemos sistemas educativos de otras regiones, nos viene a la memoria aquella enseñanza de Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. Hoy debatiremos sobre la realidad transitada en Brasil y Argentina, dos países que avanzaron mucho y que todavía tienen mucho por transformar de sus realidades educativas frente al avance de las políticas neoliberales. En esta parte del planeta todavía existen hombres que se sienten hermanos de sus vecinos de hoy y de ayer. Una verdadera ola de democratización avanza sobre América Latina. Nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. El sueño, el proyecto de la patria grande ha sido desde siempre un sueño compartido por nuestros pueblos. En la América del Sur, el ordenamiento político, económico y social lo decidimos quienes gobernamos por mandato de nuestros pueblos. Ya tenemos un largo camino a percorrer en la busca de sociedades plenamente desenvolvidas y democráticas. Las populações se manifestan, los trabajadores defenden sus derechos. La exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana. Quisiera que nuestro continente sea el modelo de continente. Un continente de justicia, un continente de solidaridad. ¿Y qué menos puede hacer la izquierda de América Latina que crear una conciencia en favor de la unidad? La actitud del gobierno y la postura del gobierno a 10 años de lo que fue la marcha blanca, nosotros también sabemos que sigue respondiendo a la misma política justa y a la misma política que viene aplicando de muchos años atrás. La implementación de las políticas neoliberales en la década del 90 afectó la estructura, el rol y el funcionamiento del Estado, conduciendo al pueblo argentino al periodo de mayor desigualdad y crisis social en la historia democrática del país. El cambio de paradigma en la concepción de la educación del gobierno menemista estaba basado en el incremento de la competitividad de la población activa atendiendo a las tendencias del mercado laboral. Esta visión, acompañada por una serie de recortes en el presupuesto educativo destinado a áreas claves como la investigación, la ciencia y la tecnología, tuvieron consecuencias directas como la recordada fuga de cerebro. Pero pasada la crisis del 2001, el gobierno Néstor Kirchner emprendió el desafío de revalorizar la educación y concientizar acerca de su función igualadora como uno de los pilares del resurgimiento de la nación. Para nosotros es tan importante, como Daniel lo sabe, un chico de la capital federal, como un chico de Jujuy, de Entre Ríos o Tierra del Fuego. Todos tienen que tener el mismo nivel de acceso a la educación. Para llevar adelante esa misión, el sociólogo Daniel Fidmus asumió el desafío de conducir el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Daniel, vos fuiste el ministro que asumió el desafío de transformar la educación después de lo que fue el proceso del neoliberalismo en Argentina, de todo un proceso de provincialización de la educación en los 90, de esa Argentina que se empezaba a recuperar el 25 de mayo del 2003, que me imagino que vos asumiste esa responsabilidad también en un mar de dudas, porque había mucha expectativa pero no estaba la certeza que Argentina podía salir de ese pozo en el que estaba sumergido. ¿Cómo asumiste ese desafío? ¿Cuáles fueron los primeros trazos de tu gestión como ministro? Bueno, las dudas eran tantas que no sabía si asumir o no asumir. Yo era ministro de Educación de la Ciudad y cuando me ofrecen el Ministerio de la Nación, yo pienso de qué ministerio estábamos hablando. En realidad estamos hablando de un ministerio que no tenía ningún poder, ninguna posibilidad de incidir en la realidad concreta. Por eso en aquel momento mi primera respuesta fue no, prefiero seguir siendo ministro de la ciudad porque las provincias estaban totalmente desarticuladas con la Nación. No había nadie en el ministerio, el ajuste que se había presentado era tan grande que incluso en la época de transición, cuando estuvo Rodríguez Sá como presidente, no se nombró ministro de Educación ni de Salud, porque se decía que la educación y salud dependían totalmente de las provincias. Así que el proceso fue recapturar para el Estado Nacional la capacidad de decisión. Siete provincias no pagaban los sueldos, las que lo pagaban, recordemos que lo pagaban con unos papelitos que decían que era plata pero que no lo era. No había, se había congelado en la antigüedad prácticamente docente en todo el país. La situación era que vos cruzabas la General Paz y de este lado tenías primaria y secundaria y del otro GB1, GB2, GB3. La primaria en algunas provincias era de 6, en otras era de 7, en otras era de 8, en otras era de 9. Realmente el caos era total, insisto, a diferencia del neoliberalismo que quitó responsabilidad de la Nación, dándole las escuelas a las provincias sin recursos, pero al mismo tiempo sin liderar un proceso pedagógico a nivel nacional, nosotros tuvimos que seguir el camino diferente, el camino inverso, que era que el Estado Nacional ganara autoridad, autoridad pedagógica, inclusive a tal punto que la primera ley fue la ley de los 180 días. Entonces, bueno, fue un momento muy difícil, pero a partir de ahí creo que transitamos 12 años donde la Nación recupera el poder, donde la Nación tiene liderazgo pedagógico y donde fundamentalmente con mucho consenso. Una vez más, junto al equipo Latinoamérica Piensa viajamos a Brasil, con destino a la ciudad de San Pablo. Allí nos encontramos con Fernando Haddad, ministro de Educación de los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, presidencias en las que se promovió el aumento de la inversión del Producto Bruto Interno en Educación, la construcción de escuelas y universidades públicas en todo el país y la creación de programas de becas para fomentar el estudio y reducir la deserción escolar. Muchas veces lo que uno observa, inclusive en los gobiernos populares de América Latina, es la dificultad de llevar de la idea del líder o de la máxima figura política a la decisión del Estado, como la complejidad que se presenta, la decisión y el impacto en las políticas públicas. ¿Vos lo has vivido en una estructura tan grande como el Ministerio de Educación del Brasil? Uno de los grandes dramas de las democracias latinoamericanas es no conseguir consolidar políticas de gobierno, transformando-as en políticas de Estado. En el Ministerio de Educación, el presidente Lula tuvo, en mi opinión, mucha sabedoria en exigir de cada parte la institucionalización, por ley o decreto, de los principales programas de gobierno y en la perspectiva de consolidarlos como políticas públicas, que sean imunes al ciclo político, que no estivessem al sabor de los humores de la política. Y en gran medida, yo entiendo que se logró un éxito importante en eso, hasta el gobierno Temer. El gobierno Temer es un gobierno que tiene el propósito de desconstruir muchas de estas políticas, porque ellas tenían una incidencia muy grande en la vida nacional y este gobierno tiene una otra perspectiva de construcción del país. Es muy difícil pensar un modelo educativo divorciado del proyecto para que se quiera para un país. No en vano, en los 90 se desarticuló toda la educación técnica en la Argentina y fue uno de los ejes también de recuperación donde hay que poner recursos, donde se pretende desarrollar políticas públicas. La Ley de Financiamiento Educativo, ¿qué peso ha tenido en recuperar la educación y el sistema educativo en nuestro país? Bueno, la Ley de Financiamiento Educativo fue fundamental y es la primera ley en toda la historia Argentina que utiliza un artículo de la Constitución que dice que el Estado Nacional, si transfiere recursos coparticipables para fondos determinados, puede incidir en para qué lo destina la provincia. Porque por Constitución, la Nación no puede decidir cuánto aumenta el presupuesto educativo de la provincia. Pero reteniendo una parte de la coparticipación y enviándola directo a la educación, podía hacerlo. Fue muy discutido si era constitucional o no, pero dada la envergadura del tema de la importancia de la educación, se coincidió y se votó una ley prácticamente por unanimidad que no alcanzaba con que nosotros decidamos el aumento de la inversión educativa del Estado Nacional que pasó del 24 al 40. Una enormidad aumentó el Estado Nacional. También había que pedirle a las provincias que lo hagan y la ley tenía que fijar estos dos aspectos. ¿Qué es lo que está haciendo el Gobierno Nacional ahora? El camino inverso, está mandando una ley que reformula ese punto de la paritaria del Acuerdo Nacional respecto de un mínimo de salario para todos los docentes y también deroga el artículo que crea un fondo de compensación salarial para que el Estado ayude a las provincias más pobres a pagar sus salarios. Entonces, todo el argumento de que era mejor que las provincias se hagan cargo, tiene un solo sentido que es sacarle al Estado Nacional la responsabilidad de invertir en educación y con eso practicar el ajuste. La ley de financiamiento propuso pasar del 3 al 6% la inversión, duplicó la inversión en educación de un PBI que también se duplicó. Entonces, realmente el país está haciendo una inversión enorme, viene haciéndolo, toda América Latina mejoró mucho la inversión en educación y no es casualidad que seguramente también se planteará en el programa, el caso de Brasil, donde la primera medida que toma Temer es mandar una ley que congela educación y salud por 20 años la inversión del Estado Nacional. A lo largo de su historia, Argentina y Brasil se han hermanado en la lucha por el acceso a los derechos fundamentales de sus poblaciones. Ambas naciones han compartido años de avances en materia educativa durante los periodos de gobiernos progresistas, pero en la actualidad, ese desarrollo ha vuelto a condicionarse por el retorno de gobiernos conservadores. No es casual que esto ocurra en Argentina y Brasil, son las dos principales economías de América del Sur. Su ejemplo, alecciona a toda la región, por eso la batalla por la educación se vuelve un eje central en esta nueva oleada neoliberal. Pero no será fácil llevarse por delante los progresos alcanzados luego de décadas de postergación y desfinanciamiento de la educación. Para esto se vuelve central el rol de los maestros, sus organizaciones de trabajadores y dirigentes como Sonia Alesso, secretaria general de la Confederación de Trabajadores de Educación de la República Argentina, quien nos recibió en la sede de CETERA. Bienvenido. ¿Cuántas luchas en esta casa? Sí, esta casa es protagonista de muchas luchas, de la pelea por justicia completa por Carlos Fuente Alba y de la mayoría de los congresos y de la historia de CETERA desde que estamos en esta casa. Argentina y Brasil son espejos en el avance de políticas de ajuste en el campo de la educación también. ¿Esas medidas son hechos aislados o tienen un nivel de planificación continental? No, tienen un gran nivel de planificación para toda América Latina. Nuestra región está signada por volver a ser una región productora de materias primas y de donde se extraen nuestros recursos naturales. Argentina y Brasil unidas con las capacidades que tienen de que sus dos sistemas se adecúen y toda América Latina unida son un poder muy grande en términos científicos, tecnológicos y educativos. Y bueno, por eso los poderosos, por eso el Departamento de Estado norteamericano, por eso las grandes empresas han pensado este plan claramente, que es un plan que nos retrocede a muchos, muchísimos años atrás. Argentina y Brasil viven procesos políticos similares, uno a partir del golpe institucional al DILM, al Partido de los Trabajadores y en el caso de nuestro país a partir de la victoria electoral de Cambiemos y de Mauricio Macri. ¿Qué similitud observás en los avances en contra de las políticas de distribución y fortalecimiento de nuestro sistema educativo? La similitud es muy clara y tiene que ver con que miran al mercado para resolver el tema educativo, no miran necesidades de desarrollo nacional sino al mercado. Y ahí tiene dos aspectos, en primer lugar la necesidad de bajar el déficit para ellos y practicar el ajuste en educación, lo que contábamos anteriormente respecto del congelamiento por 20 años, pero congelamiento en cifras absolutas, la población de Brasil se va a duplicar, sin embargo se congela inversión en salud y en educación por 20 años en el caso de Brasil, reformulando la constitución con dos tercios de los votos en el Congreso. Es un hecho realmente gravísimo. Tan grave como, o quizás más grave que la propia destitución de Dilma Rousseff, el hecho de generar una mayoría especial para congelar la inversión en políticas sociales y en educación en el país todavía más desigual de América Latina, ¿no? Exactamente, es el tipo de educación que nosotros no queremos. Es una educación donde la universidad forma para el mercado, porque ¿para qué mercado hay para la dietología? Si el Estado no los contrata para mejorar la alimentación del pueblo, son los privados que los contratan para que en su consultorio puedan adelgazar. Este tema es un buen ejemplo para seguir mostrando cuáles son las políticas de mercado que quieren Temer y las que quiere Macri. Si la educación va a seguir al mercado de trabajo, lo que tiene que hacer la educación es cerrarse, es tener cada vez menos alumnos, que es lo contrario que quiere América Latina. Ya que hablamos de Brasil y hablamos de la década pasada también, Argentina aprendió mucho de Brasil. Cuando uno mira en la Argentina la Asignación Universal por Hijo y mira la Bolsa Escola, por ejemplo, que después Lula fue anterior a Lula, pero Lula la masificó, ve que ese fue el impacto para la masificación de la educación. En la Argentina no crece la matrícula educativa hasta que no está la Asignación Universal por Hijo, que permite a muchos chicos salir del mercado de trabajo y venir a la escuela porque tienen un salario a través de lo que cobra su madre. Y la educación no se desliga del modelo económico actual, cuando empieza a crecer la pobreza la escuela se transforma en un espacio de contención social más que de procesos de enseñanza-aprendizaje. Argentina transita también un fuerte nivel de conflictibilidad social con los maestros, pero con toda la familia educativa a partir del recorte educativo, porque creo que termina ocurriendo en la Argentina como en Brasil, en países tan extensos, que tenemos un sistema educativo dual, una educación para los sectores medios altos y una educación distinta para los sectores populares que son quienes más necesitan del Estado, como dice Lula siempre. ¿Tu gestión en la gestión de Lula y Dilma avanzó en la creación de nuevas universidades? Es increíble eso. Es un proceso. Es un proceso. En la democratización de acceso a la educación superior, ¿tán difícil es avanzar con las universidades nacionales, con las universidades públicas, en democratizarlas, en que tengan una mirada más comprometida con la sociedad a la que son parte? Bueno, las universidades todas aderiram al proyecto, entonces no tuvimos resistencia por parte de los dirigentes. El debate sucedió y la adhesión fue de 100%. Hoy, la universidad brasileña pública es completamente diferente de 10 años atrás. Se encuentran los hijos de operario, se encuentran negros, se encuentran pobres, se encuentran a la escuela pública y la calidad es la misma o incluso mejor, porque todo eso es riqueza de la diversidad y la universidad. Entonces, todo lo que se previa de que la universidad perdiera calidad, que hubiera un colapso del sistema meritocrático, nada de eso sucedió. Pelo contrario, la universidad brasileña solo mejoró con la presencia del hijo del trabajador. Esta es parte de una de las grandes luchas que hoy están llevando adelante los maestros en toda América Latina. En la década pasada, los gobiernos de Lula da Silva y Néstor Kirchner trabajaron mano a mano transitando un mismo camino y concibiendo a la educación como un motor fundamental para el desarrollo. Los docentes, quienes durante la década del 90 se pusieron a la cabeza contra las medidas de ajuste y el objetivo de mercantilizar la educación por parte de los gobiernos neoliberales, se transformaron en un actor central de diálogo con los gobiernos populares para moldear un sistema educativo igualitario, democrático y de calidad para todos sus habitantes. Pero con el retorno de las políticas neoliberales en ambas naciones, a cargo de Mauricio Macri y Michel Temer, los docentes volvieron a las calles, levantando las banderas y reivindicaciones que supieron defender en los 90. Cetera fue un actor central en la resistencia de la oleada neoliberal de los 90, que incluso intentó avanzar en un proceso privatizador de la educación y mercantilizador de la educación. Todos recordamos la carpa blanca como símbolo de esas luchas y también como ordenador de un reclamo frente a un menemismo que se había instalado inclusive en la mirada individualista en nuestra sociedad. ¿Qué similitud observás vos en lo que fue el proceso neoliberal de los 90 y en esta nueva ola que la sociedad eligió en el 2015? Hay semejanzas y hay diferencias. Uno de los temas que tiene como semejanza es esta idea de que la escuela está sujeta a los vaivenes del mercado, un país desindustrializado que no necesita escuelas técnicas. Por eso nos sorprende para nada que la mayor subejecución de la inversión educativa en el presupuesto 2016 y 2017 que hizo el gobierno nacional y el gobierno de Macri Bullrich es justamente en las escuelas técnicas. Es decir, un modelo de país agroexportador, un modelo que exportaba materias primas y que no industrializaba y una escuela que tenía que estar adaptada a eso. ¿Y cuáles son las diferencias de ese modelo de la década de los 90 con el actual? Lo que estamos hablando es de un gran mercado de la educación. Uno de los temas de los viajes de Macri se reunió con uno de los gestores de estas políticas de mercado para la educación. Estamos hablando de millones y millones de dólares en el mercado de la educación, pensando en la educación no como una inversión sino como una mercancía. Y realmente sorprende lo que estamos viendo. Los europeos le llaman escuelas de bajo coste, que lo están haciendo también en África, lo están haciendo en Asia, lo están haciendo en algunos países de Europa y lo están impulsando acá en América Latina. Y en un año y medio en Argentina, que vuelve a transitar políticas neoliberales, una mirada inclusive de empezar a poner en el centro del sistema educativo la palabra mérito, muchas veces asociar a que la educación termina siendo una mercancía, que según el ingreso parece ser que es el nivel de acceso al derecho a la educación que uno debiera tener, ¿cuál pensás que han sido los principales retrocesos en este año y medio de gestión de Mauricio Macri en Argentina, en similar a lo que puede estar pasando también en Brasil? Sí, yo en ese sentido me gustaría decir un caso que por el tema de Brasil y Argentina. Argentina en la Ley de Educación Nacional es el primer país que coloca que la educación no puede estar atada a los acuerdos internacionales de libre comercio. Es decir, la educación no puede ser una mercancía. Y digo el caso de Brasil por el caso de un gran ministro al que tuvo Brasil, que es Tarso Yenro, con quien firmamos los dos ministros de Educación de Argentina y de Brasil y los dos sindicatos docentes de Argentina y de Brasil, un compromiso para que nuestros países no entren en los acuerdos que quiere hacer la OMC respecto a que así como entran mercancías de un país a otro y entran sin ningún tipo de barrera aduanera, que es lo que busca la OMC, que se libere totalmente el comercio, que se libere también el comercio de servicios. Y dentro del comercio de servicios, los servicios culturales y la educación, lo cual implicaría que cualquier país extranjero podría venir a vender educación sin ninguna traba. En su visita a Buenos Aires pudimos dialogar con Tarso Yenro, dirigente brasileño del Partido de los Trabajadores, militante desde su juventud, ex gobernador de Río Grande do Sul y ministro de Educación durante la presidencia de Lula da Silva. Preocupado por la situación de Brasil, Yenro analiza las políticas públicas del presidente Michel Temer, a quien poco pareció importarle la opinión pública a la hora de ejecutar un inédito plan de corte neoliberal que implica el congelamiento por 20 años del gasto público incluyendo las políticas educativas y sanitarias. Esta medida del gobierno es precisamente el contrapunto de todo que lo hizo el gobierno Lula, que hizo una apuesta radical en la financiación de la salud, de la educación y de políticas públicas de cohesión social en general. Este congelamiento, particularmente en la cuestión de la educación, impulsiona la educación privada y la mercantilización de la educación. Porque están en el poder, hoy en Brasil, precisamente las personas que defienden la privatización de la educación, que defienden la privatización de la salud pública, que defienden la reducción de las políticas sociales para que tengamos credibilidad para pagar la deuda pública a la especulación internacional y no renegociarla o reestructurarla o separar la deuda verdadera de la deuda especulativa, como tiene que hacer cualquier país decente, como hicieron ustedes acá en la época de Kirchner, por ejemplo. Entonces, ese es el proceso que está implantado hoy en Brasil. E incluso los estudiantes, parte de los estudiantes que comprenderon tardíamente este fenómeno, ahora están se movilizando de una manera muy fuerte contra el gobierno. En el primer año de gestión de Mauricio Macri, las paritarias docentes se cerraron sin ningún problema. Nada hacía suponer que un año más tarde estallaría un conflicto que no se vivía en el país desde hace mucho tiempo. A principio de este año, el gobierno cambió su estrategia y decidió no llamar a la paritaria nacional docente, incumpliendo la ley y desoyendo el reclamo de las provincias y el acompañamiento para la mejora de nuestro sistema educativo y del salario docente en un contexto inflacionario. El 2017 comenzó, pero el ciclo electivo nunca arrancó. Mientras los representantes del poder ejecutivo continúan sin llamar a la paritaria nacional, los docentes pierden día a día el poder adquisitivo de sus salarios. A su vez, el conflicto en la provincia de Buenos Aires llevó un hostigamiento mediático de los dirigentes sindicales intentando desprestigiarlos, hasta el punto que sufrieron amenazas frente a la indiferente mirada del propio presidente de la nación. Es lamentable que tengamos un presidente de las características de Mauricio Macri, porque ha dicho, cuando han amenazado a mis hijos de muerte, no creo que Valadell necesite que los cuiden. Para cuidar a los docentes, que no creo que Valadell necesite que nadie los cuide. La realidad es que es muy difícil disociar el modelo educativo con el modelo social de un gobierno. Y el claro ejemplo es la desarticulación de la educación técnica en los 90, para un país agroexportador y servicios, historia que se vuelve a repetir. Pero también la mirada conservadora neoliberal pasa a ser un poco más sofisticada. En vez de provincializar la educación, que ya ha sido provincializada en los 90, hoy el gobierno se niega a la convocatoria de la paritaria nacional docente. Con la excusa de que parece ser que solo se discute salario, cuando en realidad lo que se debería discutir ahí es una educación de calidad para todos los argentinos, sin importar en la provincia que nazcan o que habiten. ¿Por qué pensás vos que el gobierno ha hecho de una bandera el conflicto con los maestros, con la comunidad educativa y con las organizaciones sindicales? Ellos creen que de esta manera van a disciplinar a un sector que no se ha disciplinado nunca, frente a ningún gobierno. Nuestra pelea es no solo para garantizar salarios dignos, sino pelear por una educación para todos y todas. Pero una pregunta fundamental es por qué se subejecutó el presupuesto educativo 2016-2017. Porque estamos hablando de casi 20 mil millones de pesos que estaban en el presupuesto educativo. Todo eso nos invirtió en las escuelas. ¿Y por qué pensás que este gobierno ha hecho, inclusive de una bandera comunicacional, confrontar con las organizaciones representativas del sector trabajador docente? Cuando todos sabemos que ningún cambio puede ingresar al aula si no es de la mano de los docentes. Lo que no quiere decir es que uno le escape al conflicto, pero que tiene que haber diálogo y que tiene que haber consensos para poder implementar políticas educativas que favorezcan principalmente a aquellos que más lo necesitan en los sectores populares de nuestro país. Bueno, en primer lugar porque no hay políticas educativas, pedagógico-educativas. Uno dice, ¿qué hizo este gobierno? Se peleó con los docentes. Puso menos plata en educación. Pero no hay una política educativa. Uno no sabe cuál es. Como no hay política educativa, tampoco hay preocupación hacia los docentes. Bueno, el año pasado se tomó el Ministerio de Educación en el mes de diciembre porque se quiso desarticular el Info. Lo más elemental, lo que le puede quedar al Estado Nacional para mejorar la calidad educativa de toda la población es mejorar la calidad de los docentes. Si se desprende de esa herramienta, es que tampoco tiene política hacia los docentes. Necesitamos docentes formados, motivados y reconocidos. Tenemos que apoyarlos en su tarea, especialmente cuando son víctimas de agresiones. Avanza la policía de la ciudad con su fuerza de choque, con sus escudos, con sus cascos, con sus bastones. Han tirado gas pimienta para impedir que se exiga con el armado de esta escuela itinerante. Hay docentes detenidos, hemos visto como los han tirado al piso, les han pegado. Insisto, sin mediar diálogo, mientras los docentes armaban esta escuela pública itinerante. Yo lo que le digo es que voy a presentar una denuncia judicial porque estamos cansados de tener acá servicios, policía federal, gente que viene a reprimir. La gobernadora María Eugenia Vidal, cada vez que habla, lo único que hace es provocar a los docentes, denostarlo. En los últimos diez años, y yo lo he dicho públicamente, el sistema público de la Provincia de Buenos Aires de Educación se privatizó de hecho. Las familias sacaron a sus hijos y los sacaron porque cada vez aprenden menos, porque tienen una docente distinta cada dos meses por el sistema de suplencias y el abuso de licencias que hay. Yo voy a seguir convocando al diálogo, hay algunos temas que ya los resolvió la justicia en el día de ayer, ¿no? Venimos a reclamarle el diálogo o a aceptar el diálogo que planteaba la gobernadora ayer y ni siquiera nos recibió un ministro, un funcionario de esta calle, nos dejaron atrás de la reca. No le mientan a la gente, la gobernadora no quiere diálogo, quiere confrontar con los docentes. Nos sorprende de un gobierno que no solo subejecuta presupuestos, sino que también cierra programas que han tenido un fuerte reconocimiento y un fuerte impacto social, ¿no? El hecho de, y lo planteo como rector de una universidad popular, ¿no? De ver a nuestros estudiantes todavía con las computadoras que estuvieron en su secundario estudiando en nuestra universidad. También creo que hay un gran desconocimiento sobre algunos temas, ¿no? El otro día me preguntaba un periodista sobre los planes nacionales socioeducativos. Conectar igualdad, los libros, las becas, las orquestas infantiles. Programas que tienen un reconocimiento. Si uno hace una encuesta, la sociedad reconoce esos programas. ¿Qué fue a nuestros alumnos este año? ¿Cuántas computadoras se repartieron? Ninguna. Entonces, es un gran retroceso y nosotros queremos alertar porque no se vuelve muy fácilmente. Ocurre que los gobiernos intentan cargar en las organizaciones docentes la responsabilidad del paro, cuando el paro es consecuencia de la falta de compromiso, no solo de inversión salarial docente, sino muchas veces de discutir un modelo pedagógico para la Argentina, ¿no? Una es consecuencia del otro, ¿no? Cuando uno plantea muchas veces, o observa a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, llenarse la boca, ¿no? De la trascendencia, de la importancia que tiene la educación. Y si tiene tanta importancia, es donde uno tiene que priorizar la inversión de los recursos públicos para garantizar sociedades con mayor equidad. La primera pregunta que surge, que sería cualquier persona que lee los diarios, ¿por qué en el 2016 hubo paritaria y se firmaron nueve puntos y en el 2017 no hubo paritaria? Y este año son las mismas personas, el mismo presidente, los mismos ministros, los mismos gobernadores. ¿Qué cambió? Es la pregunta. ¿La necesidad de construir un adversario? Yo creo que la necesidad de construir un adversario y una justificación a la justa. Necesitamos muchos ingenieros para tener mucha industria, mucho trabajo, mucha investigación y desarrollo. Hemos construido más escuelas y viviendas que ningún otro gobierno en la historia. Quiero decirles aquí que vamos por más transformaciones, por más derechos, por más conquistas, por más Argentina, por más patria, por más trabajo, por más chicos con derecho a la seguridad, a la educación, a la vivienda y a la salud. En definitiva, por más Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Por qué? 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 Y eso requiere por lo menos este tiempo que te estoy diciendo. Ahora, si uno no tiene ese tiempo de constancia, no le puede pedir a la educación transformaciones mágicas. ¿Por qué pensás vos que la educación muchas veces está al tope de las preocupaciones sociales, no en las encuestas, pero al momento de la realidad efectiva muchas veces pasa a ser postergadas por otros procesos de inversión que la política considera más importante? Lo primero es que está bien que la educación esté al tope de las demandas o de los reclamos de la población, porque hay una conciencia muy particularmente en Argentina, en América Latina, pero en Argentina, de la educación como una forma de ascenso social o de mejoramiento de la vida de los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, eso está muy bien. El problema es que para que eso sea eficaz y para que eso efectivamente sea de cumplimiento efectivo, se requieren políticas públicas sostenidas en el tiempo. A lo largo de muchos años, para que el cumplimiento efectivo de la ley 1420, la ley de educación obligatoria en la Argentina, la que de alguna manera fundó la Escuela Pública Argentina, se necesitaron más de 100 años. La educación se vincula íntimamente a lo que es el modelo de país. Un modelo neoliberal no necesita de una educación que genere derechos. Y vimos cómo se desarticuló en el caso de la Argentina todo nuestro sistema educativo a partir del consenso de Washington de la época del 90. Brasil vivió un fuerte aumento de la inversión educativa, de la democratización de acceso a todos los niveles, la obligatoriedad hasta los 17 años, éxitos muy palpables que no se ven en una generación. En el periodo Lula-Dilma, ampliamos como nunca el acceso a la educación superior, ampliamos como nunca el acceso a la educación infantil hasta los 5 años, que ni educación era considerada en Brasil. Ampliamos como nunca el acceso a la educación profesional, ampliamos el acceso a la pós-graduaación, inclusive en el exterior, con el programa Ciências Sem Fronteras. Entonces, nos estamos dando cuenta de una serie de problemas históricos y seculares del Brasil. Es obvio que eso depende de 20 años de investimiento, depende de una generación, para que los resultados sean todos ellos oferidos. Nos conseguimos avanzar mucho, según cualquier indicador. Pero hoy estamos en una situación en la que no es posible prever que nuevas conquistas sean posibles. La educación hoy es nuestro camino para el futuro. La educación hoy es nuestro camino para el futuro. Al mismo tiempo, la educación va a permitir que nos transformemos cada vez más en un país de clase media y que tengamos mayores empleos, que tengamos estímulos mayores para los emprendedores, que tengamos más innovación y más producción científica y tecnológica. Hicieron un estudio sobre Latinoamérica y determinaron, la OCDE y la ONU, que la Argentina, nuestro país, es el mayor inversor de toda América Latina en el tema educación. Y de esos 12 años de gobierno de carácter popular en Argentina, que se avanzó tanto en el financiamiento educativo, en la ley de educación nacional, en la ley de educación técnica, en jerarquizar inclusive la carrera docente, ¿cuál ha sido el principal limitante para mejorar aún más nuestro sistema educativo? Yo creo que tiene que ver con el cambio que te decía de la cultura escolar. Uno puede cambiar las leyes. Nosotros logramos altísimos niveles de consenso, vos ya hablás de la ley de educación técnica, la ley de educación sexual, la ley de financiamiento educativo, la ley nacional de educación, la ley del salario docente, todas salieron casi por unanimidad. Pero uno cambia las leyes y no cambia la cultura. Yo cambio la ley y el otro día voy al aula y pasa exactamente lo mismo. Uno cómo transforma esa ley en herramientas concretas para cambiar la realidad cotidiana del trabajo docente en las aulas, realmente implica, insisto, cambiar la formación de los formadores. Entonces, el principal obstáculo es la pregunta tuya anterior, es la inmediatez que se exige de resultados para procesos que se transforman en mucho tiempo. A lo largo del 2003 empezaron procesos de cambio en nuestro sistema educativo, dejando atrás esa política educativa neoliberal que implicó la provincialización de la educación sin recursos, el retiro del gobierno nacional en cuanto a la construcción de un sistema educativo nacional que garantice esos aprendizajes para toda la población. Se avanzó en la ley de financiamiento educativo, la ley de educación nacional, la ley de educación técnica. Pero, ¿qué faltó en estos años de transformación de la política educativa para profundizar esos procesos educativos transformadores? Yo creo que faltó, primero, continuidad. Hubo una fuerte inversión a partir del año 2003, 2004, 2005, particularmente a partir del 2005, en Argentina se nota ese aumento importante, 2005-2015. Es el periodo, el decenio que a lo largo de toda la historia argentina tuvo el mayor porcentaje de inversión educativa, incluso más alta que la del primer peronismo. También uno debe analizar muchas veces la incapacidad que han tenido los propios procesos populares en reinterpretar las demandas de sectores populares, que a partir del éxito de las políticas públicas, de un Estado presente, de un Estado que distribuye, que intenta regular el mercado con sus complejidades, amplió en derechos, tanto derechos en el campo civil como en el derecho en el campo económico. Le pasó al PT, o inclusive en la Argentina, o en Ecuador, donde Lenín Moreno ganó por muy poco después de todas las gestiones exitosas de Rafael Correa. ¿Hay un proceso que implica que el frente progresista tenga la capacidad de reinterpretar esas nuevas demandas ciudadanas? Yo creo que estamos en el frente de nuevos desafíos nuevos. En primer lugar, aparentemente, las velas formas de movilización y organización popular no son más suficientes para contrarrestar ese ímpeto contra reformista de gobiernos neoliberales o até de gobiernos de extrema direita, como están surgiendo con fuerza en todo el mundo. Entonces, tenemos que encontrar nuevas formas de comunicación que prescindan del líder carismático, porque ni siempre el líder carismático estará disponible. Y cuando él no esté disponible, ¿quién va a substituirlo en la comunicación y en la organización de la población en la defensa de sus derechos? El presidente Néstor Kirchner afirma el acuerdo entre el gobierno nacional y el sindicato de docentes de Entre Ríos. Y agradecerle al señor presidente y a las autoridades nacionales el gesto de venir a la provincia a sólo 48 horas de la asunción del mando, porque eso muestra, compañeros, que podemos empezar a acariciar la esperanza de que en la Argentina habrá soluciones para los problemas de los argentinos. Gracias a todos. Les agradezco profundamente. Pongamos mucha fuerza, pongamos mucho coraje. Demostremos que se puede hacer una Argentina distinta. Demostremos que se puede hacer un país con convicciones. Y demostremos que se pueden respetar las ideas que se tienen cuando se llega al gobierno. Colaborando, cooperando entre todos. Solo es imposible, pero sé que entre todos, otro país, aunque a algunos no les guste, se viene. Muchas gracias. La comparación que uno puede hacer con lo que fue Argentina, que salía a la crisis del 2001-2002, con tu viaje de Néstor Kirchner a Entre Ríos, a poder levantar una huelga docente, dos meses y medio o dos meses después que deberían haber empezado las clases, y el primer viaje de Mauricio Macri como presidente, que es a levantar las retenciones al sector minero, como paradigma quizás de dos modelos distintos. Un modelo que pretende distribuir con sus limitaciones, que también las hubo, y un modelo que tiende a la concentración. Bueno, vos como desafío principal de América Latina, más allá de la dimensión educativa, ¿cuál es el gran desafío futuro que tiene América Latina para poder desarrollarse? Pasamos una década donde nuestros países se transformaron, pasamos una década donde los países de América Latina tuvieron muchos más recursos, con gobiernos progresistas que los distribuyeron. Pero al final de la década, cuando vamos a mirar, es muy poco lo que se transformó el modelo productivo a partir de la inclusión de la ciencia y la tecnología, a partir de la inclusión del saber a los procesos productivos. Esto creo que ha sido el déficit más grande, probablemente porque necesitemos mucho más tiempo para poder hacerlo. Pero el tema de fondo es cómo un modelo de desarrollo tiene que ver con un modelo educativo. No hay modelo de universidad, no hay modelo de ciencia y técnica, no hay modelo de escuela, sino hay un modelo productivo. El otro día apareció un artículo en el diario Clarín de un vicerector de una universidad privada, que el título era Bajemos la inversión en educación para invertir en comida para los chicos. Y el argumento era que los chicos si no comían no podían estudiar. Pero no decía saquemos retenciones, aumentemos los impuestos al sector financiero, sino decía bajemos, pero pedía que se baje la inversión en educación para que la invertamos en comida. Yo creo que ese es el tema de fondo, transformar la educación para los gobiernos neoliberales en una política social y que las escuelas sean comedores. Porque si igual esa gente no va a tener trabajo, si igual van a estar excluidos, ¿para qué queremos educarlos? Eso está basado en la teoría del capital humano. ¿Y cómo se logra, Fernando, para que esas transformaciones perduren en el tiempo? ¿Hay algún camino para garantizar que estas transformaciones sean cuidadas por la propia sociedad? No hay como garantir sin movilización social. Si no hubiera sindicatos, asociaciones, movimientos sociales organizados, un clima de liberdad y de expresión, no hay como preservarlo. Porque el capital cobra su cuenta, cobra su fatura. En momentos de crisis económica, el quiere hacer recaír sobre los hombros del trabajador la cuenta de ajuste. La cuenta de ajuste es siempre así. En 2008, en el núcleo duro del sistema, cuando los pilares del sistema financiero parecieron ruí, se socializaron las perdas financieras mediante el incremento de la dívida pública. Los estados desarrollados fueron todos muy mal, muy más endividados para que el sistema bancario se mantuviera a las costas de la miseria y del desempleo de la población trabajadora. Y eso se hace también en nuestro continente con más crueldad aún, porque aquí no hay un colchón de protección social comparado a Europa y Estados Unidos. Entonces aquí el drama es mucho mayor. Cuando se tira el poco de protección social que se tiene, se está diante de la miséria, a veces de la miséria extrema. No existe hipótesis de vida, no existe hipótesis para Argentina y para Brasil continuarem creciendo si ellos no entendieran que ellos tienen que ser cada vez más parceros, cada vez más hermanados, cada vez colocar más gente para negociar que acreditan en esta integração entre Brasil y Argentina. En la última década hemos consolidado y ampliado el proceso de expansión y universalización del sistema de educación con el fuerte apoyo a la escuela pública. Estar inaugurando esta universidad solamente puede ser motivo de orgullo para cualquiera. Imagínense ustedes, ¿qué significa para mí un trabajador que no tuvo acceso a la universidad? Algo similar ocurre en la Argentina, donde en estos escasos meses de gestión de Mauricio Macri, 16 y 17 meses, se ha endeudado a la Argentina en más de 15 puntos de su Producto Bruto Interno, se han empezado a reducir derechos a mercantilizar la educación, la salud. Entonces, creo que también es una oportunidad, porque mucho de lo que debatimos se relaciona a la necesidad de que las transformaciones no se pueden dar en soledad en un país. Contra el capital internacional debemos avanzar juntos. Sí, esta integración es una integración que tiene que ser económica, política y cultural, porque la visión de la globalización predominante considera integraciones como integraciones financieras de submisión a la especulación internacional. Entonces, cuando se opone, por ejemplo, la Europa social a la Europa del capital, está se tratando de esta cuestión. Y por tanto, esta es una cuestión también universal. El lugar de nacimiento es lo que implica también el propio desarrollo que pueda tener un niño, porque no es lo mismo nacer en el corazón de la ciudad de Buenos Aires que en una provincia con menos capacidad de desarrollarse o con mayores niveles de inequidad. Sonia, ¿cuál sería el principal desafío de la educación en América Latina? Nosotros creemos que el desafío más importante, primero, es que la educación llegue a todos los niños y jóvenes y adultos latinoamericanos que todavía no tienen acceso a la educación. La América Latina es el continente más desigual del mundo, desigual en el sentido de la relación con lo que produce y lo que tiene para abastecer a su propia población y los niveles de injusticia social que se viven en el continente y en América Latina. Por eso es tan importante la posibilidad de la inclusión educativa. La inclusión educativa y la posibilidad de que todos los niños latinoamericanos tengan, ingresen y permanezcan y egresen de los sistemas educativos, es el mayor desafío para América Latina. Tenemos que reinventar la izquierda, reinventándola, hacer una disputa por la hegemonía que debe, no mínimo, tener un empate estratégico para que en el poder tengamos ideas que sean factibles, aplicables en este periodo de fin de ciclo, cuando la época está terminando, que puede mirarse para comprenderla. Esa es la situación que estamos hoy. Invertamos mucho tiempo en la educación y que los resultados van a llegar. Trabajamos mucho con los docentes para transformar la realidad en el aula. Busquemos con los países de América Latina, todos juntos, una integración educativa, una integración cultural y fundamentalmente científico-tecnológica. Nosotros tenemos dos alternativas. O nos resignarmos, más una vez, a nuestra condición subalterna, o nos desafiarmos a pensar un proyecto grande que envuelve riscos. Pero cuál es el mayor riesgo, permanecer como estamos o assumir algunos desafíos que pueden nos tornar relevantes en el escenario internacional. Lo importante es sostener la lucha, aprender de la historia para no volver a cometer errores y que la educación realmente nos permita construir sociedades con mayor igualdad, con mayor progreso para todos y todas. La educación tiene un gran poder igualador, pero no parten todos los niños y jóvenes del mismo lugar. Lo que la educación tiene que posibilitar es darle a ese niño y a ese joven esa posibilidad de igualación social y además lo hagan un ser humano noble, un ser humano solidario. La educación también sirve para eso. En el próximo programa dialogaremos con Héctor Daer, secretario general de la CGT, y con Hugo Yasky, secretario general de la CTA, sobre los desafíos que se le presenta al movimiento obrero en este momento que transita la Argentina y América Latina frente al avance en las políticas neoliberales.